Don Ricardo, buenos días. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo está Don Ricardo? Qué gusto verlo. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos muy contentos. Bueno, tristes un poco por la muerte de Magda. Y contentos porque estamos vivos. Así es. Vaya lección que nos da la vida, ¿no? Sobre todo cuando suceden este tipo de casos que son inesperados y que sin duda valoramos la vida cada día. Sobre todo, sobre todo por lo que la gente siembra. Yo te voy a decir una cosa. A mí me vino a resucitar, si se puede llamar así, Magda. En TV Azteca me presentó en Reina por un día, en los programas que ella hacía allá, ¿no? Luego de ahí se vino acá a Televisa, después de que fue a Miami. Y también me vuelve a invitar. Entonces había mucho... Cuando alguien empieza a hablar bien de una persona, por sus actos, por sus obras, pues se le extraña más. Y entonces yo sí la veía un poquito pasada de peso, más el estrés, más el exceso de trabajo. Pues hacía Guerrero 2020, hacía Laura Bozzo, hacía hoy. Y Dios dijo, la necesito y se la llevo. ¿Quedará externamente agradecido con Magda? Yo sí, claro. Ah, pero claro. Fíjate, yo estaba de cepillín. Cuando surge Canal 5, el vamos a jugar jugando. Quién se va a imaginar que esta muchacha conductora iba a ser después productora y me iba a dar trabajo a mí. Oiga, señor, hoy es un día bien decisivo para los latinos en Estados Unidos con las elecciones de Donald Trump. ¿Qué opina respecto de esto que está viviendo? Ah, pues que gane Donald Trump. ¿Quiere que gane Donald Trump? Pues luego. Esa es su postura, ¿eh? Pues luego. Que gane Donald Trump, más vale malo por conocido, porque qué bueno, pues no sé cómo venga el otro. ¿Y qué opina, señor, que de pronto también hay latinos que finalmente han dado su opinión también a favor de Biden? Incluso que, pues se han tenido que enfrentar entre famosos por estas cuestiones políticas. No, pues que ahí se queden enfrentados. O sea, el otro ya fue vicepresidente y no hizo nada. Y este presidente, pues ha hecho algo, ¿no? Entonces, cuando hablé yo con una latina que trabajaba allá en Estados Unidos, dije, ¿por qué vas a votar, mi hijo, por Donald Trump? ¿Por qué? Porque es el único que se acuerda de nosotros. A todos los desempleados y esto y lo otro les da trabajo. En el caso de Biden yo ni lo conozco. O sea, lo conocí de vicepresidente, pero yo prefiero que gane Donald Trump. ¿No creo que la parte de Donald Trump a lo mejor es un poco de esta parte hiriente hacia los mexicanos que les ha dicho animales? Eso es puro cuento, hombre. Y todos los edificios que ha hecho, los ha hecho con puros latinos, con puros mexicanos. Es puro cuento. Eso es política. Y ahorita con el presidente que tenemos hay buena relación. Entonces, ¿para qué quieres probar un desconocido? Me quedo con Trump. ¿Cree que haya más políticas en cuestión de la migración que venga próximamente? No, la migración va a existir toda la vida, hombre. ¿Sabes cuántas veces han regularizado a los indocumentados? Un chorro de veces. El país de Estados Unidos, de Norteamérica, es un país de inmigrantes. Entonces, llega un momento que toda esa gente que está ilegal, pues, está valiendo impuestos. Entonces, ¿qué le digo? Mire más Estados Unidos, pues, legalizarlos. Y eso va a pasar. Entonces, ¿usted sí está de acuerdo con que México pague el muro fronterizo? Eso es puro cuento, hombre. Eso es el muro fronterizo. Eso, me hiciste reír. Eso, el muro fronterizo es puro cuento. La raza que va a pasar, pasa por Ensenada, pasa por acá, por Matamoros, pasa por el aire, pasa por abajo. Eso es puro cuento. Eso es también política. ¿Digamos coincide con el muro? Porque al final de cuentas va a seguir habiendo... Yo no coincido con ningún muro. Si quitaron el muro de Berlín, ¿cómo crees que voy a querer? ¿Sabes qué dije yo en todas mis actuaciones cuando empezaba en el muro con Ronald Reagan? ¿Sabes qué dije yo? Que no sean brutos. Entonces, aprovechen ese muro, fíjate lo que te voy a decir, aprovechen ese muro, pongan paredes, pónganle techo y hagan casitas de infonavit. O sea, ya tienes un muro, pues vete poniendo paredes. O pueden hacer los bonitos túneles, como varios personajes conocidos. No entendí, pero a lo mejor. Bueno, túneles como el del Chapo Guzmán, a eso me refiero. No, no, pues no, que haya muros. No se ha hecho hasta por abajo de la calle, no se ha hecho por abajo de las casas. ¿Qué mensaje le mandaría a los latinos que viven en Estados Unidos con todo esto de las elecciones? Que no se preocupen los latinos, que son indocumentados, que no se preocupen. Es un país de inmigrantes y al final de cuentas tienen que regularizarlos a todos. ¿Por qué? Porque están perdiendo de ganar impuestos. Los vingos no son tontos, están perdiendo... Si hay 15 millones de indocumentados, se les conviene de legalizarlos. Que no se preocupen, yo los he conocido a la raza, trabajando en los campos agrícolas de California. No se preocupen, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Ojalá gane Donald Trump. ¿Y ustedes en Estados Unidos nunca lo llegaron a tratar mal, a discriminar en algún momento por ser mexicano? Ahí te va, esta no la sabe nadie. Qué buena notota, qué buena. Excelente. Ahí les va. Ahí les va. Yo tengo casi 75 años. Para que sepan ustedes lo que estamos viviendo en el 2020. Cuando yo era niño, mi papá llegó a una gasolinera. Me bajo yo porque ya no aguantaba hacer pipí. Y entonces veo así, un baño para blancos. Veo así, un baño para negros. Y ya no veo baño para mexicanos. Imagínense, tuve que hacer pipí a un lado del carro allí porque había un racismo tremendo. No había baño para mexicanos. No había baño para mexicanos. Eso fue cuando yo tenía 5 años, hace 69 años. ¿Qué nos va a sorprender ahora? Si siempre ha existido el racismo. Siempre ha existido el bullying, siempre ha existido todo. Entonces, qué bueno que ha ido evolucionando, que ya se acabó la esclavitud. Qué bueno que va cambiando todo. Pero racismo va a haber siempre. Ustedes aguanten, aguanten vara. Estamos hechos de pura madera. Mi papá se enojó en aquel entonces porque no me dejaron hacer pipí. Y así pasaba en restaurar. Y así pasaba en restaurar y así pasaba en todo eso. Así que ahorita lo que estamos viviendo, estamos viviendo de poca abuela. O sea, no se preocupen. Vamos a echarle ganas, ¿no? Sí. Como México, no hay dos. ¿No le tocó pasar en algún momento por...?